Hola que pasa chavales, bienvenidos a un nuevo episodio de Beyond Two Souls, continuando donde lo habíamos dejado What the fuck? Voy a subirme un poco el volumen, dejadme un segundito por favor Ahí está bien, ahí va, ahí va, que ya estoy jugando, no me estaba casi dando ni cuenta Vamos a abrir la puerta A ver, hay algo por ahí, no? Ok ¿Por qué leches está todo en llamas? Es lo que me pregunto yo Tranquilo que soy el milagro, yo salvaré a todos, no te preocupes Vamos allá Ya Vamos para arriba Ok, que es por aquí O sea, tiene que ir Aiden, ¿no? Ahí está Vale, vamos, vamos Vale, vale, ahora sí que tengo que ir para arriba Porque es como decía lo de arriba, pues por eso tiré directamente para arriba, pero no, no Tengo que ir ahora a salvar a la niña que he traído al mundo Faltaría más Ya vamos, ya vamos Sobre todo Aiden Ahí está también el otro, ¿no? Joder Ya voy, ya voy Ya voy, ya voy Jimmy Venga, confía Confía Hola, lo hemos poseído, ¿no? Qué buena Qué buena Qué buena esa, me ha gustado Ahí, ¿dónde? Por la ventana Vamos para allá Joder Vaya tela L1, 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 L1 No, no me quiere morir, no me quiere morir, no me quiere morir Ahí vamos La música muy al estilo Fahrenheit Me recuerda bastante Ahí vamos Vamos Lead the way Follow the Lida, 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 follow the Lida Sígueme Vamos Ahí vamos Pues Aiden tendrá que hacer algo, entiendo yo El escudo Super mega escudo brutal Esa pared se puede romper Ahí está Era evidente que esa pared se puede romper Vamos 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 Y tú, ¿qué? Yo di en la mierda, estaba claro Y ahora tendré que estirarme por la ventana Pocas opciones me quedan Por aquí no, ¿verdad? Solo me queda ir para arriba No entiendo muy bien por qué, pero Igual tengo que tirarme por una ventana Y con el escudo de Aiden Protegerme de la caída, ¿no? Ostras, qué susto me ha dado eso Ahí vamos, ahí vamos Vaya proz Go Vamos Aiden Ahí va el escudo Es guapísimo el tema del escudo Me gusta mucho el efecto que hace Soy como el Neo en Matrix Cuando hacía lo de Los hijos de puta estos, ¿no? Ha sido espectacular Un poco de gasojo, un mechero Y las cucarachas salen corriendo del nido Estaba claro Otro de los putos finales felices Te dije que te pillaría, puta Aiden Dejadla en paz ¿A dónde vais, cucarachas? Ahora ya no eres tan valiente, ¿eh? No ¿Lo has grabado, eh? Sí, tío, lo he pillado Venga, tío, hay que abrirse ¡Cabrones! ¿Usted ya está muerta? Bueno, o sea, medio muerta, vaya Está sangrando mucho, desde luego Evidentemente vivo Tengo que seguir Si no, no podría continuar la historia, ¿no? ¡Ay, Dios mío! ¡Ostégano! ¡Necesitamos a un éxano! ¡No, no te vamos! ¡Ay, deén! ¡No te vamos! ¡Ay, deén! ¡Ay, deén! ¡Por favor, no nos dejes, Jordi! ¡Ay, deén! ¡No nos dejes! ¿Cuándo estás? ¿Dónde estás? ¿Cuándo se te necesita? Deja de salvar a los demás Y salvada a mí ¿Qué coño? ¿Esto qué es? ¿El rollo del enlace al otro mundo? ¿Lo que estamos viendo ahora? Podría ser, sí Porque todos esos son los bichos, ¿no? Las entidades ¿Cómo estás ahora, Jordi? ¿Bien? No puedes estar todo el día mirando por la avenida Coño, son como recuerdos Recuerdos de esto Es como una corona He dicho que no seas a mojo Marcas da sanidad Por enésima vez No eres como los demás Y hay fornos Ten cuidado, el fuego No quiero que te pasen Es un milagro, Jordi Sí, son como recuerdos Y tal Recuerdos de todo lo que hemos visto hasta ahora Vamos, sal a la luz Pero no te mueras A poder ser Ahí voy ¡Una traga! No me puedo hacer nada, ¿no? No, no, no No, no, no What the hell Eso quiere decir que Que me he salvado, ¿no? Espero No parece Ya que hablas y eso Más que nada Ahí, me vibra ¿Qué coño? No puedo hacer nada más que ir hacia adelante Y mirar a la tele ¿Y ahora qué? Esperadme, mi niña Dejadme verla Solo una vez Pero, pero es mi bebé Devolvédmela He cambiado de opinión Quiero quedármela Vamos a meterla Por favor Quiero quedármela Por favor, por favor Dejadme verla ¿Esto qué es? ¿El recuerdo de nuestra Es nuestra madre? O sea, que somos un experimento Chungo del gobierno, ¿no? ¿Quién era esa mujer? Tu madre Vamos, ¿no? ¿Por qué me enseñas esto? Era Tu madre Era mi madre Ya está claro O sea, que realmente Nuestra madre Eso de que Éramos una huérfana o tal Que se había muerto tal Es mentira ¿Qué coño? ¡Wow! ¡Apocalipsis! O sea, que Han vuelto a abrir el portal Eso es el futuro Está claro Y yo soy la La esperanza ¿Qué tengo que hacer? ¿Siguir el vínculo? Sí, eso parece ¿Qué leches? No quiero volver Quiero quedarme contigo Aiden 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 tenía forma corpórea ¿Os habéis fijado? Tenía cuerpo O sea, que Qué interesante O sea, que Básicamente En un futuro Nos convertimos en Está aquí Está conmigo Nos convertimos en La esperanza del mundo O O yo que sé O sea, que Aiden Nos ha salvado En realidad La pregunta es ¿Por qué? ¿Por qué nos ha salvado? Y ¿Por qué nos ha enseñado El futuro, no? Es lo que nos espera Quizás es para evitar Que abran el portal A El portal Al otro mundo ¡Otra vez! No han tenido suficiente Con una vez Tienen que volver a hacerlo ¿Sabes? En una banda De gilipollas Lo primero que dice ella Es ¿Qué coño? Hostia, o sea Que llevo bastante tiempo En coma Algo de eso Ah, o sea Que no se llama Marti Sin pelear Qué guay, qué guay O sea Que ha pasado bastante tiempo Entre pitos y flautas Desde que Aquí que hay En el baño Vamos a ver si en el baño Puedo hacer algo Mirarme al espejo A ver qué me da eso De positivo Probablemente nada Pero Por si acaso Que está rapada Y A ti un pedazo De brecha En la cabeza De puta madre Eso es lo que nos ha Permitido ver La ducha No va a hacer nada Imagino Vale, perfecto Era simplemente Para que Ella misma viera Qué es lo que tenía Oh, oh Lleva varios meses Nos vienen Vienen a por nosotros Somos de la CIA Ahí está, claro Se busca a esta chica Por traición Así que traemos Una orden de arresto Si es lo que quieren Vale Vengan por aquí Putadón Ahora tenemos que hacer algo El problema es el qué Supongo que ir por la ventana ¿No? Es lo más lógico La putada es que seguramente Haya bastante distancia Hasta el suelo Así que No sé yo cómo saldrá Ah, pues no No me ha dejado Hacer otra cosa Así que ¿Y bien? ¿Dónde está? Qué raro Es su habitación Debería estar aquí Joder Ya han visto Se ha ido por la ventana Es imposible Es un quinto No ha podido saltar por la ventana No la conoce El problema es que no la conoces Precaución Osos No alimenten a los osos En los siguientes 10 metros O no, bueno Eran 10 millas ¿No? Perdón 10 metros 10 millas Oh, oh Ah O sea que ahora es Ok, ok Ahora es cuando nos encuentran Y lo que vemos en el prólogo ¿Todo bien? Señorita Ahora es eso Cuando nos encuentran Lo que vemos en el prólogo Que está la tía en En lo que es la La Bueno El despacho y tal Y destruye todo Y mata a todo el mundo Menos al tío ese Que llegan los Los policías Y eso Los de la CIA Los SWAT Y la de mi madre Y la lió Y la lió Pardísima Bueno Aiden la lía Ok Nuevo recuerdo En el pasado ¿Y ahora qué? Ah, no puedo hacer nada Ah, es cuando se están despidiendo De mí y mis padres Bueno Mis padres adoptivos De hecho De hecho No Un par de días Sí, sí Un par de días Nomás Dicen Y luego Me convierto en una adolescente Y vivo allí ¿Sabes? Lo peor es que mi madre adoptiva Sí que me quiere No es como el otro El desgraciado De mi padre adoptivo Que decía que era un monstruo Y que no No merecía vivir La tengo jurada Bueno, 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 bueno El primer día Ah, es verdad Se llamaba mi primer día, ¿no? O mi primera noche O algo así Se llamaba El episodio este La verdad que se le está viendo poco A Willem Dafoe En lo que es el juego Por lo menos en un momento Imagino Imagino que más adelante Lo veremos más A medida que va avanzando el juego No sé tampoco Cuánto dura el juego en sí O sea, cuántos episodios Me va a llevar a acabarlo Ni nada Así que Me da igual O sea, yo subiré los episodios O sea, como sea Seguramente sea como en Heavy Rain La duración Sobre unos 20 episodios Calculo O semejante Que era lo que Lo que llevaba Heavy Rain Vaya Lo que me llevó ¿Y ahora qué? ¿Tendré que pegarme Con monstruitos De la noche? Bueno A ver ¿Dónde me cambio? Ok Un sitio donde cambiarse Imagino que En el baño O en la habitación Campeona Esto es el baño Digo yo ¿No? Ok Espero que no haya cámaras Aquí también Para ser una niña Es muy poderosa Oh Mirad que Qué pijamita tan mono De conejitos Y de florecitas Es un conejo Y florecitas Qué mono Vamos a ver Qué más hay por aquí Las cámaras Toda la leche Hay una maleta Que supongo que Tendré que llevar Para allá Efectivamente Ah no Abrirla A ver qué hay dentro La maleta Mi peluche Se llama gruñón Vamos a ver Donde dormimos Esta noche Vamos a llevar A gruñón A su camita Para ser gruñón Tiene pinta De muy amable El osito Vale Déjalo ahí A gruñón Z y a la linterna Qué gracioso Con los piños Ok No tenía nada Que hacer más Aparte de Venir con gruñón Z A chucharle Ah no Sí, sí Ya se va A la camita A dormir Hombre Dormir con tanta luz Voy a apagar La luz Buenas noches Espera Puedes dejar La luz Del pasillo No me gusta Que esté todo oscuro Claro Así está bien Sí Que descanses Buenas noches Y ahora imagino Que será cuando vean Ellos No tengas miedo Aiden Vamos a dormir De un tirón Y no nos va a pasar Claro Claro Para un lado Espera un poquitín Y luego le doy para el otro Pup Y ahora Cerramos los ojicos No puedo dormir Aiden Cuéntame un cuento ¿Y ahora qué? Oh Qué guapo Lo va a hacer en No puedo ver No puedo ver el cuento Yo Qué coño Ya se ha dado cuenta La hostia Dice Fuera de ahí Deja a mi pequeña ¿Dónde vas? Carapán ¿Dónde vais? Flipahetes A mi chica Nadie lo toca Toma ¿Quién es el siguiente? Me ha caído Desgraciado Explota No os comáis A mi pequeña Lo que no entiendo Es exactamente Por qué Por qué van a por ella Ah bueno Evidentemente Porque Quiero decir Soy una entidad Y seguramente En realidad Lo que intenten Es matarme a mí Porque como estoy Asociado a ella Seguramente El hecho de estar Asociado a A una entidad Hace que Que me intenten matar Y tal Porque seguramente Al matarme a mí Cortan el vínculo Con Al matar a A la niña Cortan el vínculo Con Aiden Y Supongo que Que eso hace Que Aiden También pueda morir Y bueno gente Lo voy a dejar aquí Me he pasado Como siempre Espero que os haya gustado Este episodio De Beyond Two Souls Y nos vemos En el siguiente Adiós chavales